Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, señor! Espera, espera. ¿Qué pasó? Tumba de esto, porque es que es el Día del Amor. ¡Ay, es verdad! Día del Amor y la Amistad. Por eso, mira. Y nosotros estamos con nuestro gran amor, el baloncesto. Nuestro gran amor, el baloncesto. Le damos las gracias a nuestras queridas esposas por entender este vicio. Y soportarnos. Por entender este amor. Este amor que tenemos fuera del matrimonio. La NBA, el baloncesto FIBA, el BCN, NCAA, High School, categorías menores. Cualquier lugar que tenga balón y aro. Ahí estamos nosotros. Ahí tenemos nuestro corazón. Por eso estamos un día de San Valentín, haciendo este Filtro 360. ¡Sí, señor! Mucho amor, gracias, gracias, gracias a todos los que se conectan en este Filtro 360 TV, su plataforma favorita de NBA. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay? ¿Qué hay? En este Filtro 360, mira, hablamos de Shaq, que es mágico. Mira, aquí estamos. ¡Pap! 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 Toyn City O'Neal. ¡Shaq Toyn City O'Neal! ¡Chico, bueno! Pero porque eres así. ¡El sheriff! ¡El sheriff! ¡El sheriff! Eres de todo. Policía. No, 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 no. Es el caballo. Vamos a respetar, porque ese señor que está ahí, y a mano izquierda vemos la jersey, la primera jersey que se retira en la franquicia del Orlando Magic. ¿En dónde? En el Kia Center. En el Kia Center. No, no, no. Kia Center. Center. Kia Center. Kia Center. Eso así. Shaq es mágico. Además, ¿qué es eso? Espera, ya tiene membresía, llegó la tarjetita. Le llegó la tarjeta negra. Vamos a ver de qué club se trata. En breve, en este filtro 360, el Wemby ya se anotó una membresía. Vamos a comenzar con eso, mano. Sí, vamos a hablar de eso. Eso es exclusivo. Es una membresía de un club exclusivo. Un club exclusivo. Y así, en minutitos así. Un año. Un minutito así. Un año. Vamos a ver de qué se trata. Ahí está, el club exclusivo de 2510.15. Madre de la crema. Pero espera, 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 espera. Todos los que están en ese club son Hall of Famers. Eso así. O sea que. O sea que. Y el caballo. Hay una tendencia. Ah. Wow. Muchacho. Pero el club exclusivo que consta de que jugadores que hayan anotado 25 puntos. 10 rebotes. 10 rebotes. Haber hecho 10 bloqueos, 10 tapones y 5 asistencias en un mismo partido. Wow. Qué locura. Y Joey, déjame ahí saber ahí qué hizo el cap, el cap, el cap, Abdul Jabbar y compañía. Una vez, lo hizo una vez en el 75, pero si tú ves, how like you want Mr. Africa, Mr. No repito el mismo movimiento dos veces. Difícil de que. Bueno, pero brincaste al señor Ralph Samson. ¿Por qué está Ralph? Es que lo que pasa es que llevo muchos single digits y lo que me asombra es que la cuatro. Vamos a hacerle justicia a todos porque todos son miembros del club. Así que tenemos que tratarlos a todos con el mismo respeto, aunque no todos tengan la misma, el mismo rango. Sí, sí. Oye, Karim Abdul Jabbar lo hizo una vez en el 1975. El señor Ralph Samson lo hizo en el 1983. Wow. 7-4, media ese. A King Olajuwon lo hizo en cuatro ocasiones. The dream. The dream. El sueño. Qué animal. Wow. El señor David Robinson. Como decía Robertito. Como decía Robertito. Robertito decía, el que no se puede escautear porque no repite el mismo movimiento dos veces. Y todavía en el norte tienen el chacal por encima del que clase de falta de respeto. Se fijaron que dos franquicias del estado de Texas. Es correcto. Houston Rockets y San Antonio Spermira Almirante. Son las tenedoras de cuatro jugadores de ese club. Y el señor. Siete ocasiones. Siete ocasiones en total. Siete. Wow. Víctor de Guayama, el señor Wem Van Yama o mejor conocido como Wemby. Lo hizo esta semana. Contra a Toronto Raptors. Veintisiete puntos, veintisiete puntos, catorce rebotes, diez bloqueos, cinco asistencias, dos robos de balón en nada más y nada menos que veintiocho minutos de juego. Yo te aseguro, yo te aseguro que Jabbar, Samson, Ulayuwan, Robinson y esos cuatro jugaron cuarenta, cuarenta y cinco minutos. O sea, por eso es que estamos viendo solamente un veinticinco, eso es lo scary de esto, veinticinco por ciento este tipo. Mira para allá. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto bien en breve, no sin antes que usted sepa que este y todos los filtros tres sesenta son traídos ustedes gracias a esos caballos que están ahí. Los que hacen veinticinco, veinticinco, veinticinco y veinticinco. Ese club de más de veinticinco en todos los renglones, menos en turnovers. Sabemos quién es el rey de los tenovers, pero no son overall contractors. Óyeme, si necesitas un sellado a nivel comercial, tienes que contratar una compañía que sea responsable, que sepa lo que está haciendo y te lleve el producto de punto a punto B. Esas son la gente de overall contractors. Están en la oficina en Puerto Rico, la Florida Central y Latinoamérica. Dale una llamadita al siete ocho siete siete cero tres cuatro nueve cero cero. O búsquenlo en las redes sociales, así mismo como lo ven en pantalla. Overall contractor group en TikTok, Facebook, cara de libro o Instagram. Los demás corren para segunda. Esta gente le ha dado una pavera en medio de la exposición comercial. Se murió rol. Ay, madre mía. Y que ustedes nos pierden una oportunidad, mano. Chicos, ¿por qué? No estamos diciendo mentiras. Récord histórico. Y eso nadie lo celebra. Oye, que eso te pasó porque viste el momento de hoy, bro. Definitivamente. No es un récord para celebrar, Gidel. No, 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 no. Eso los madrones no lo van a mencionar. Eso es por año jugado. Oye, obviamente. Como decía Niki Yambi, mientras más años tú juegas y juegas 50 años, vas a tenerlo. Claro, claro. Ahora imagínate Magic, que jugó más que 10 años y era el líder. Wow. Lo tenía dormido, Magic. Lo tenía dormido. Era el líder de todos los tiempos. Tú sabes, le tomó 20 años a LeBron rompérselo y él en 10. Vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de Wemby. Vamos a hablar de Wemby. Membresía exclusiva. Oye, oye, Gidel. Cuando ya tú estás a los 19 años en ese club. Está brutal. Está brutal. Oye, sí, tienes unas capacidades. El dueño rookie. Tienes unas capacidades físicas que te ayudan a lograr este tipo de ejecutoria. Pero la verdad que estamos hablando 28 minutos. La efectividad de él, la eficiencia de producción por minuto es algo jamás antes visto. De verdad. Oye, Rolo, y no todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de jugar con un flaquito así también largo. Player of the Year, Marcus Camby. Correcto. Que medía como 6, 7 pies, pero tenía lo que llamamos el timing para el tapón. Eso no lo tiene todo el mundo. Porque recuerda, por ejemplo, un Peter John Ramos no tenía 7-3, pero no tenía ese timing porque la mano se le hacía difícil. No tenía el reach. No tenía el reach. Entonces, este chamaco, yo lo llamo centros que aprendieron a defender en el perímetro. Eso te da algún tipo de más agilidad. Sí. Y entonces, como Gobert, que ha liderado, Gobert tiene como 3 o 4, no sé, Defensive Player of the Year. Sí, pero Gobert tiene, ¿sabes? Dentro de sus highlights, un merenguito que bailó tratando de seguir a Curry. Claro, claro. Te tiró, ¿sabes? Oye, de vez en cuando, los otros días. Me estás siguiendo atando. Oye, yo te voy a decir algo. Los otros días le dieron a Wemby un hit de Waits. Y se ventejaron en la cama. O sea, pero lo que pasa es que Wemby todavía está, nosotros mismos el camerino, Rolo. O sea, está finito, finito, finito. Pero eso es lo que yo digo. Mira, no está en VIA y Red y en términos de masa muscular. No está en VIA y Red y en términos de condición cardiovascular. Porque lo vimos en un back-to-back, estaba muerto. Cansadito, cansadito. Y él lo dijo. Sí. Pero entonces, lo vemos en 28 minutos. Lo que está haciendo en el año, por eso es que yo te digo, es un 25% scary. Y posiblemente este jugador nunca sea, por ejemplo, de fuerte como Anthony Davis. Claro. Que Anthony Davis era así de flaco. Este jugador va a ser un más común Durán, un poquito más fuertecito que Durán. Sí. Pero va a llegar a tener su condición física elite. No tenga duda usted. Y si en 28 minutos este individuo tiene unos números que igualan a los tipos que son Hall of Famers icónicos. Por lo menos dos de ellos, o tres, perdón, lo que le espera el futuro a este chamaco, aunque no sea un mete bola, que sabemos que lo es. Mete el tiro largo, mete el corto, mete el tiro libre. Pero vamos a pensar que su juego evoluciona y la defensa lo lee demasiado rolo y no se convierte en un jugador de 30 puntos por juego. Mano, va a ser un Hall of Famer simplemente por la defensa que tiene, porque son 6-7, 8 tapones por juego. Tiene esa capacidad de poder lograrlo. Yo no quiero ver a este chamaco a full speed, a full strength, maduro. Esa es otra cosa. Que este chamaco es inmaduro completamente ahora mismo. Yo me imagino que estás viendo el juego un poquito raro, como dijo el famoso tipo del moño, como lo declaró el moño, como lo declaró Joel. Basel, Basel, Basel. Sí, Basel, que dijo que yo sé que ustedes ven unos destellos de cosas jamás antes vistas y dicen, wow, pero qué es esto. Pero sigue siendo un chamaquito de 19 años. Correcto. Que cuando eso se siente y ya el wow se empieza a integrar con el I'm ready, esto va a ser una cosa, ese chamaco es espectacular. Y otro tema que discutimos muy poco, Joey, si puedes ponchame la gráfica del club selecto. Va por ahí. Porque hay que tener en perspectiva eso, cuando uno mira a esos tipos que están ahí. Porque si tú ves, Samson era finito también, Karina Abdul-Jabbar era finito también, Akimbal Ayubol finito y David Robinson finito. O sea, tú te ves que esos cuatro jugadores, ninguno era un mallillo, ninguno era un monster body. Sí, que Shaquille, por ejemplo, no está en ese listado. Exacto. Entonces, cuando tú vienes a ver, esos son jugadores que ese tipo de cuerpo te da la capacidad de moverte de una manera para conseguir estos números en diferentes estadísticas. Entonces, el tema del que casi nunca hablamos que iba a decir es que él viene de haber jugado en una liga profesional y en un formato de básquetbol donde usted está jugando una, en el mayor de los casos, dos veces a la semana solamente. Estás entrenando la mayor parte del tiempo. Y aquí tú estás en un avión, jugando, avión, jugando, avión y jugando al otro día, back to back. Claro. Muy poco tiempo de entrenamiento, muy poco tiempo de recuperación. Y no solamente el tiempo de recuperación tirado en la cama o en entrenamiento, es que estás agarrando tus maletas, yendo a un avión, bajándote, un autobús, llegas al hotel, sueltas. Estás en constante cambio, constante movimiento. No hay un descanso mental, emocional, no hay un descanso de físico tampoco. Y él todavía está ajustándose todavía a eso. Entonces, con estos números que tú ves en 28 minutos, y todavía está ajustándose a la manera en que se compite y se viaja en la NBA. Por eso es que nosotros decimos, lo que estamos viendo es solamente la parte de arriba del iceberg. Porque todavía le falta, más allá de la madurez del baloncesto, del juego, de aprender a conocer el juego, de conocer los oficiales, cómo pitan, conocer la competencia. Como tú le preguntaste, cuando tú hablaste con Juevi, tú le preguntaste quién es el jugador que más difícil se te ha hecho defender. Bueno, Kevin Durant fue special. Fue la palabra que él quiso utilizar, él lo quiso decir, fue el más difícil, dijo, he was special. Y después de ahí, pues, todas las noches es alguien diferente, porque todas las noches tú juegas con estrella, ¿verdad? Pero, aparte de ese proceso, dice learning curve, él también tiene el learning curve de lo que es fuera de la cancha, alimentación. Está en otros sitios, está en hoteles, está en... O sea, es tanto el cambio que él está viendo de frente, y aún así está teniendo unos resultados que uno dice, está delivering, el tipo está dando lo que esperábamos de él en el primer año, con todos esos cambios. Así que no podemos imaginar ni esperar qué va a pasar en tres años. Oye, Rolo, y tú y yo fuimos ambos jugadores defensivos diferentes, pero ambos fuimos jugadores bien defensivos. Y para el beneficio de los fanáticos, ¿verdad? Que se cree que todo tipo de defensa es la misma. Yo he explicado por aquí lo que son defensive stoppers. Yo he explicado aquí lo que son jugadores defensivos en el colectivo. O sea, grandes defensores de ayuda. Cuando vemos este tipo de jugador, que no es lo mismo, y Gober, yo sé que es un jugador de abajo del palo, como decimos en Puerto Rico, del bloque. O sea, hay una diferencia entre Wemby y él. Y es que Wemby sabe defender el perímetro, porque dentro de su cuerpo, dentro de su DNA, él es como si fueran uno, dos y tres. Entonces, se desarrolló en esa área. Y eso marcó una diferencia grande, porque usualmente los step backs que le van a hacer a él, cuando él está un poco más fuerte de piernas. Porque si te fijas, y tú mencionaste el cuerpo de todos estos individuos, aunque son flacos, Aki Moulayu Wong y David Robinson eran fuertes de piernas. Exacto. Entonces, este chamaco va a tener la capacidad de ser efectivo en ambos lados defensivamente. Vamos a pensar en los pick and roll de jugadores rápidos, que son tiradores y hacen los step backs a un tipo de 6-8, como lo es Paul George. Por darte un ejemplo, cuando Wemby esté ready, son 7-4 con un wingspan que casi llega a 9, pero que sabe sacar la mano rápido en el perímetro, que son los jugadores más agudizados ofensivamente de sacar la bola. Entonces, porque una vez ya tú estás debajo del palo y tú chocas con él, y es una cosa bien rara, porque yo recuerdo a Marcus Camby que él no subía las manos rápido. Entonces, cuando tú lo ves de frente, Rolo, tú dices, él no es tan largo, porque no está sacando la mano. Exacto. Entonces, cuando tú ves, yo le voy a tirar, ahí es que él viene, pap, y te da el tapón. Y lo mismo pasa cuando viene con el famoso tapón que da LeBron, que es el que viene que nadie ve, como en boxeo el gancho izquierda, que él viene hacia atrás. Ahora, imagínate si LeBron le llega, ahora imagínate Wemby, cuando tenga las piernas, papi, las güiras van a ser casi imposibles. Bueno, ya yo vi en el NBA, gente que ya no se atreve ni a penetrar cuando él está. No llegan ahí y frenan. No llegan y dicen, frenan, tengo que secar la bola. Sí, sí, porque es que dicen, eso va a ser un turnover. Sí, 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 sí. Entonces, si nos ponemos a ver ese grupo, hay un jugador ahí, y de todos los que están, y que todos fueron excelentes jugadores, pero yo recuerdo este señor que está aquí atrás, Julio Toro, mi mentor, tu mentor también. Julio, te queremos, hace tiempo no hablábamos, tenemos que hablar. Te queremos, papi. Tenemos que hablar, porque siempre esas tertulias son buenas. Adelantado a su época. Sí, imagínate, y nosotros ahí recolectando conocimientos. Sí, sí, sí. Pues Julio nos dijo una vez, hace mucho tiempo, Julio Toro, para los que no saben, que deben ser muy pocos los que no saben, Julio Toro, entrenador en Puerto Rico y en Latinoamérica, de los mejores que ha existido. Julio Toro nos habló una vez de la parte defensiva, de lo que es un jugador categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Y siempre daba el ejemplo de David Robinson, que decía que categoría 1 es un jugador que puede defender al suyo, al que tiene la bola. Ese jugador es categoría 1. Si pasa algo por allá y yo estoy con el mío, pues yo no ayudo, yo soy categoría 1, estoy con el mío. Claro. Categoría 2 es que yo estoy con el mío y puedo identificar dónde está la bola, estoy consciente dónde está la bola. Pues Wemby, ya sabemos que está en 1 y está en 2, igual que David Robinson. Eso es así. Y él hablaba de categoría 3, que eso ya es un nivel un poquito más adelantado. Estoy con el mío, sé dónde está la bola y puedo ir a ayudar a la bola. Nota el mundo, la gente lo puede ver, categoría 2, pero de verla a ayudar es un largo trecho. Y esta categoría 4, que era una de las más difíciles, que es estar con mi jugador 1, 2, saber dónde está el balón, 3, poder ayudar en el balón defensivamente y 4, después de eso recuperar y volver con mi jugador. Y ya está categoría 5, que es lo mejor, que después que haces todo eso, haces un buen box out y te llevas al rebote defensivo. Y eso David lo tenía. Claro, y esa categoría 4, para que la gente esté clara, recuperar a un hombre grande sin movimiento es fácil. Es fácil recuperar a un asesino en serie con movimiento que las tiene todo, un Kobe Bryant, un Michael, un Curry. Es bien difícil. Por eso te digo que este chamaco, aun cuando no llegase a tiempo, que eso es, cuando tú recuperabas, es cuestión de llegar a tiempo, leer más o menos lo que iba a hacer el individuo, para no comerte el fake y llegar abajo. Abajo. Pero este chamaco puede cometer errores y llegar tarde. Sí, porque tiene ese beneficio. Porque tiene un range y tiene el timing, el timing de cuándo salir y dar el tapón, más la mano bien larga. Es de admirar y nosotros cuando vemos a Wemby jugando, mucha gente piensa, no, estoy viendo si la mete de 3 o no. Y nosotros estamos viendo cómo juega defensa. Porque es que está anticipando, él anticipa, él conoce y con tuyo eso está empezando. Así que, Joey, hay que darle la bienvenida al club exclusivo, con la membresía que ella tiene, a Wemby Llama. Gracias. Gracias, se lo merecía. A Wemby, A Wemby, I got a message for you, man. With that black card, you could go to Puerto Rico and go to Guavate. Y y'all start eating some pork. Don't take Sion with you. Oye, no te llevas Sion, que Sion está bien, está bajando. Pero ve tú, ve tú, ve de Puerto Rico. Mira, en Puerto Rico lo bueno es que las dietas son cuatro carbohidratos y una proteína. Ahí le podemos meter pesado, pesado. Bueno, y hablando de Puerto Rico, tenemos la lotería de Puerto Rico. Hace posible que el filtro 360 llegue a ustedes. Juega para que te pegue. Yo soy lotería, tú eres lotería. Si juega y te pega el 10% aquí a los muchachos. Acuérdate de eso. Oye, la suerte te anda buscando. Y lo bueno de lotería, que lo he dicho aquí muchas veces, súper fanático de ellos, es porque, porque muchos de sus ingresos ellos lo utilizan para el deporte. Tienes que apoyar lo tuyo, Puerto Rico. Lotería tradicional, lotería electrónica. Los demás corren para segundo, esa es la que hay. Los demás run for second. Vamos a la segunda nota de la noche. Ahí tenemos lo que sucedió ayer en la noche en el Kia Center. Ahí tenemos al Chacal. Y esta ceremonia histórica. ¿Histórica por qué? Porque es la primera jersey, la primera camiseta que se retira en la franquicia del Orlando Magic. Y es nada más y nada menos que esa que está ahí. Una franquicia joven. Franquicia joven. De Shaquille O'Neal. Quien estuvo con esa franquicia por cuatro añitos. Cuatro añitos. Y lo llevó a las finales. Una marca, dejó una huella grande. Bueno, para que estén haciendo esto, una huella grande. Y fue un ciudadano y ha sido ciudadano en la ciudad de Orlando bien reconocido. Ha hecho muchas cosas en Orlando. Y obviamente el Magic ha hecho lo que tiene que hacer con ese número de Shaquille. Que todos sabemos y pensamos, creo yo, no sé. Entendemos que se la merecía que se la retiraran. ¿Qué tú crees? Aunque no haya ganado, Gidel. No, no, definitivamente. Yo creo que ese fue el equipo que lo drafteó a él el primer pick. Y él, y recuerdo que sacó aquella canción, Not Alonso Mourning, Not Christian Lerner. Él compitió con Alonso Mourning, con Christian Lerner. Él no fue el mejor jugador de colegial, pero sí fue el mejor de la NBA entre esos tres. Y los Orlando Magic, él vino NBA Ready. A diferencia de Wemby, este tipo fue el primer pick. NBA Ready cambió la cultura. De lo que es el Orlando Magic. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, fue responsable de traerle a esa bestia que está ahí. Mira para allá. Que él mismo lo trajo. Que lo conoció haciendo una película. Y lo ha dicho muchas veces. ¿Y qué dice ahí? Si Shaq se hubiera quedado, hubiésemos ganado campeonato. Yo estoy casi seguro de que eso hubiese sido así. Pero, pero, no fue así. Es especulativo. Y la realidad es que yo le he dicho. Él no tenía por qué salir de ahí. Porque él tenía que demostrar que siendo número uno, él podía dar el campanazo. Lo hizo Giannis. Lo hizo el Joker. Entonces, siempre... ¿Hizo Kawaii? Oye, siempre. Y yo sé que Norteamérica, porque aparte de todo, es un gran entrepreneur. Es un gran padre. Es una figura pública envidiable, porque el tipo es bien inteligente. Cuida mucho su imagen. Todavía es uno de los más que goza y guisa. A nivel comercial. Las marcas lo buscan. Ayuda mucho a las entidades benéficas. Oye, es un tipo a otro nivel. A otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Yo tengo el privilegio de conocerlo. Ha ido a Puerto Rico. Tremendo tipo. Pero cuando, por ejemplo, lo comparan con Jaquim Mola Yuvan, Norteamérica lo pone por encima por los cuatro campeonatos. Y Jaquim dos. Pero el conocedor de Vasquez dice, competiste en contra de él y no tuviste break. Te dominó. Destreza skill-wise. Jaquim Mola Yuvan fue mucho mejor que él. Pero la gente habla así, Rolo, porque emigró y se fue con Kobe y después con Wade. Si él se hubiese quedado ahí en esa franquicia, que muy bien lo querían, lo adoraban, estaban dispuestos a darle todo el dinero al mundo, él se hubiese quedado ahí, su carrera hubiese ganado más campeonatos ahí sin emigrar y su estatuto estuviese, yo creo, en los top five. Inclusive, Kobe dice que si Jaquil hubiese metido el 80% de los tiros libres, hubiese sido el GOAT. Y es que cuando llegó, dominaba tanto y tanto Rolo, pero tanto y tanto y tanto, que la NBA cambió las reglas de cómo se le daba el FAO y cómo se pitaba el FAO en contra de Jaquil O'Neal. Así de fuerte estaba este tipo. Entonces, verlo, que la franquicia, que fue su origen, le respeta lo que hizo, mano, es una cosa espectacular, inclusive la ha mencionado que quiere comprar los Orlando Mays. O sea, tan enamorado está de esa franquicia. Pero yo creo que no vimos, y eso es mucho decir, no vimos la maximización del potencial de Jaquil, porque yo creo que los negocios, y tú mencionas eso, Rolo, el negocio se interpuso por encima de lo que es el legado. Tú sabes, el EI, las películas, quería que el cantante... Que lo hizo todo. Eso es así, eso es así, eso es así. No voy a decir que lo hizo bien, pero lo hizo todo, no era el mejor rapero, no era el mejor actor, pero hizo películas, tuvo discos de música, rapeó, se paraba en los shows. O sea, y vivió lo que él quería vivir. O sea, que eso hay que aplaudirlo, porque logró lo que él quería hacer, pero la realidad es como tú dices, que el lectorio hubiese sido quizá un poquito más bonita, un poco más... Basketball Wise. Basketball Wise, que se hubiese quedado en Orlando, pero los egos de ellos dos estaban chocando, los de él y el de Penny, y ellos lo aceptaron en el documental que hicieron hace unos años, lo aceptaron, que fueron inmaduros, tú sabes, fueron inmaduros, aun cuando el Magic le quiso dar todo el dinero que se merecía, oye, y tú lo puedes ver en el documental, en el documental que hacen de ellos dos, donde están listos para recibirlo, y de momento, pues, él termina en Los Ángeles, tú sabes, pero el impacto que él tuvo, el poder llevar una franquicia en tan poco tiempo, una franquicia tan joven, en un lugar que no era conocido por basquetbol, era conocido por los parques de Disney, etc., y logró que esa franquicia llegara allí tan lejos, y atraer esos jugadores, o sea, jugadores de nombre, jugadores que se formaron, se convirtieron en casi estrellas con él, y con Penny, pues eso hay que reconocerlo, tú sabes, hay que reconocerlo, y el hecho de la lealtad, más allá de la parte profesional, la lealtad que él ha tenido con la ciudad de Orlando, como dije anteriormente, hay que aplaudirlo, así que yo creo que está bien merecida la camiseta. Oye, y en su resumen, Rolo, en su resumen, es de los pocos que puede decir que cuando vino Horace Grant, y se mudó por Orlando, cuando Michael vino del béisbol, que todavía no estaba ready, se apuntó una gran victoria de play, eliminó a Michael, en la semifinal creo que fue, de los pocos, que Michael vino un poquito mohoso, un poquito mohoso, vino Michael. Exacto, exacto. Pero tiene eso en su resumen, hay que dársela, yo tengo muchas discusiones en el chat, porque esto de los MVP de finales, tú sabes que siempre toma un giro, que para mi entender, no es el adecuado, especialmente cuando tú, tú vas para un equipo ganador, como lo fueron los Lakers, el efecto Kobe Bryant, pues él se benefició, y Kobe. El efecto Tim Duncan de Kawhi, el efecto Tim Duncan, el efecto Kerry con Higodala, you name it. Read and react, read and react. Leng, ¿qué está haciendo la defensa? Espérate un momentito, entonces me vas a doblar a mí, yo voy a buscar a Kevin Durant, y lo voy a explotar MVP. Kobe lo mismo, y él se lo decía, oye Kobe, dame la dejo al palo, nadie me puede defender, y Kobe inteligentemente, porque quiere ganar, hizo un binomio, que muchos dicen, que posiblemente, después de Michael y Kobe, y Sky, es el mejor en la historia del NBA, ganaron tres corridos. Debatible, es debatible, porque pudieron haber ganado el cuarto, y ahí es que viene, pues la salida abrupta. debatible, porque hay muchos otros, está Magic Karim, hay unos cuantos por ahí. Hay muchos ahí, hay unos cuantos por ahí. No, definitivamente, definitivamente, pero la realidad es, que Shaquille O'Neal, ha vivido su vida, como él ha querido, tiene unos hijos espectaculares, a mí me encanta, yo le escucho, Rolo, fuera del ámbito, como él le dice a sus nenes, a qué millonario soy yo, ustedes se tienen que ganar las cosas. Es una cosa brutal, a las nenas le dicen, si tú quieres que yo te preste un millón, dos millones de dólares, tú tienes que tener mínimo dos maestrías, es una cosa espectacular. O sea, este tipo ha sido un ejemplo, para su raza, para Norteamérica, para los atletas profesionales, y hay que, eso, eso vale más muchas veces, porque el baloncesto, al final del día, sigue siendo un deporte de entretenimiento, que tú haces con tu figura, y en eso, tiene aplos, pero como nosotros aquí vamos por el plato, Basketball Wise, Digest, avanzado, te la tuvimos que tirar. Y la pregunta siempre, antes de irnos, ¿por qué no está en ese club? ¡Uy! ¡Joey! ¡Wow! Tiraste esa, Rolo. Shaquille, oye, 7-1-3-30. 25-10-10-5, ¿dónde se quedó corto Shaquille? Es una asignación que tenemos. Es una asignación que tenemos. Esa asignación se la podemos dar a Monchi Arroyo. A Monchi Arroyo y a Ramonchi. Son dos personas diferentes, no vayamos a conseguir a Ramonchi. Ramonchi no, a Ramonchi de seguro la va a conseguir. Ramonchi la tiene toda. Tenemos que dársela a Monchi Arroyo. Monchi Arroyo va a hacer un disparate. Lo primero que le hay que ver, que me diga un día. Pero es que Curry no es el mejor jugador de Golden State. Mira, Monchi, hablamos ahorita, ahí te. Monchi, hablamos ahorita, ahí te. despídelo con música de circo, Joe. Ay, no, 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 no. ¿Qué te dijo eso, Rolo? ¿Qué te dijo eso? Oye, Rolo, pero sí, el dijo eso, el dijo, pero, el dijo, profe, ¿de qué usted habla? Si el mejor jugador de Golden State es Wiggins, esto es lo que han cogido, Pum, está de metido 45 con votos, se fue de suerte. Pues yo no lo sé, porque la gente dice, no, que le van a retirar tres camisas a fulanita estaría más nadie. ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo te lo dicen? Mira, profe. Mira, profe, lo de que tú estás hablando, el único, tres camisas, y yo, ¿y qué diría Monchi, Monchi? ¿Qué diría Monchi? Él dice que no es maverón, él es anticurri, él dice que tiene mucha suerte, que la meta ya de 40 pies, porque, porque él la tira, y que, y que hay un efecto en la cancha, y que Draymond Green, es que le hace todas esas cortinas bien bestiales, ilegales, y que por eso, era Monchi, dile que te hagan las cortinas a ti, tiradas de 40 pies, pero vamos a cerrar, vamos a cerrar, el Monchi está presentado, pavio. Cierrame eso ya, mano, cierrame eso, cierrame eso. Dios mío. Próbanme una cortina de vida, y la venta con el capi, que bueno que Monchi no tiene, que bueno que Monchi no tiene YouTube, porque cuando escucha esto, si él escucha esto. Y la verdad, él dice, yo tengo YouTube, sanguero. Lo prometido es deuda vigente, el equipo de Filtro 360, a partir de mañana, estará viajando, estará en Indianapolis, para traerle a ustedes, todo lo que suceda, en el fin de semana, de estrellas de la NBA. Nos tocamos de oído, en directo allí, nos tocamos de oído. Una bendición, poder estar ahí, en primera fila, y traerle a ustedes, lo que ustedes quieren escuchar, de todas las estrellas, de la NBA, de los artistas, y de la experiencia. Oye, vamos a traerle, obviamente, el Behind the Scenes, que es lo más que a ustedes les gusta, vamos a enseñarles, todo el montaje, que trae la NBA, para este, uno de los eventos, más fantásticos, a nivel, de baloncesto, del mundo, sin más nada que añadir, señores, le damos la gracia, a la gente, de Lotería de Puerto Rico, Lotería Tradicional, Lotería Electrónica, juega para que te peguen, la suerte, te andas buscando, y los caballos, Overall Contractors, que son los que hacen posible, que Filtro 360, esté, en la mejor plataforma, de baloncesto, en español, Filtro 360 TV, Filtro 360 TV, subamos algo importante, algo que a usted le va a gustar, se lo garantizo, sin nada más que añadir, bendiciones, gracias por apoyarnos, Y, eso es lo behind, que son los que hacen, y no conozco, no conozco, no conozco,